La reciente intervención municipal en las veredas de la calle Catacocha en la cooperativa Asistencia Municipal 1 ha generado malestar en las familias que viven en este sector de Santo Domingo. En Majaya, propietaria de una tienda, asegura que esta obra no fue socializada previamente y a causa de los trabajos el polvo afecta a todos, sobre todo a los restaurantes y despensas. De nada sirve que nosotros barremos, echamos agua, pero un rato medio viene el sol y ya otra vez tenemos polvo. Aquí las cosas, usted vea como se me empolva. Yo estoy limpiando cada momento, pero esto es un polvero que ya no se soporta. Nosotros necesitamos que, o sea, se haga llegar, aunque ya hemos pedido personalmente que nos echen agua, pero no nos riegan agua. A lo largo de la calle Catacocha, semanas atrás se construyeron jardineras, sin embargo, en los últimos días se destruyeron las veredas para una nueva intervención municipal. Esta acción justamente ha desatado el rechazo de los moradores de diferentes barrios de este sector. Lo que verdaderamente molesta a la comunidad es que los recursos no sean bien aprovechados, pues el rubro económico que demandó la construcción de jardineras fue en vano, porque estas fueron destruidas. Consideran que las obras deben ser ejecutadas de acuerdo a una planificación a fin de evitar malgastar el presupuesto. Anteriormente hicieron unas jardineras que supuestamente iban a poner unas plantas, no sé, pero yo creo que fue una inversión que de pronto fue en vano, que podían hacer otras obras aparte de lo que hicieron, para después luego dañarlas. Un gasto. Hacen unas cosas y dejan vueltas dañas de nuevo. ¿No le parece entonces bien a ustedes? No. Esperan que una vez finalizada la obra las condiciones mejoren, pues desde el inicio de la intervención muchas personas tuvieron inconvenientes para movilizarse e incluso para ingresar sus vehículos a sus domicilios. Sería de paciencia porque ahorita nos puede traer molestias, pero más adelante nos va a traer beneficio también. Esta intervención es realizada en toda la calle Catacocha, desde la calle Carchi hasta la cooperativa Los Unificados. Los buses desviaron sus rutas por calles transversales para recoger a los pasajeros, pues varios tramos de la calle intervenida aún están cerrados.